Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile Ahora sí que sí, con nuestro querido jueguito disponible Estoy grabando esto en directo, toda la gente de Twitch que me ha apoyado el día de hoy ha sido una auténtica locura Te agradecería que te pasases por los directos porque a partir de ahora va a haber directos de Black Clover Mobile todos los días Y pues bueno, lo tienes abajo en la descripción y es totalmente gratis, pásate por Twitch que se agradece muchísimo En este vídeo no va a haber ningún nero escondido porque voy a subir este vídeo directamente desde el directo, directamente a Youtube Con lo cual no me va a dar tiempo para editarlo, pero os aviso que en los siguientes vídeos seguramente esconderé algún nero para que lo vayáis buscando Pero este vídeo es bastante importante porque me lo habéis preguntado muchísimo El tema del redroll, cómo se hace redroll en el juego Pues bueno, os lo voy a explicar, es muy pero muy sencillo Ya me he terminado parte del tutorial, el tutorial es súper súper rápido, son literalmente dos batallas Es hablar con cuatro personajes, hacer dos batallas Si esquipeáis absolutamente todos los diálogos pues literalmente vais a tardar, yo que sé, 5-10 minutos como mucho Y una vez completéis todo eso vais a tener acceso a lo que sería el multirepetible del juego Lo vamos a desbloquear en escasos minutos Y mientras tanto lo que voy a hacer va a ser bajar un poquito lo que sería el sonido del juego Para poder hablar tranquilamente con vosotros y que no me bugue el cerebro Lo que os quería mencionar es el tema de cuáles son los mejores personajes que sacar Esto es algo que me habéis preguntado muchísimo también Y os quiero decir que no caigáis en las tier lists que hay de momento del juego Todas las tier lists que hay de momento del juego se basan en lo que sería básicamente el juego en la beta Y el juego en la beta respecto a lo que tenemos a día de hoy ha cambiado muchísimo Con lo cual de verdad no os fiéis de estas tier lists que están habiendo por ahí Y lo que os recomiendo es que experimentéis un poquito Tenemos la ventaja de que esta es la versión asiática En este caso estoy jugando ya la versión japonesa En la versión coreana he comido una minga espectacular He tenido muy mala suerte con las tiradas Pero básicamente tenemos la suerte de que esta es la versión japonesa Experimentad aquí y cuando salga la versión global ya tendremos nuestras tier lists Ya sabemos cuáles serán los mejores personajes para iniciar O los mejores personajes que nos vendrán más adelante seguramente muy pero que muy bien Con lo cual ahí ya pues 100% buscamos ciertos personajes Yo lo que os recomiendo ahora mismo es que experimentéis un poquito Si que es cierto y esto os lo voy a decir con la versión básicamente coreana A pesar de que la tengo en japonés en la pantalla Si que es cierto que hay algunos personajes que no os recomiendo sacar ¿Cuáles son esos personajes que no os recomiendo sacar? Pues bueno, los personajes que no os recomiendo sacar de inicio son Primero los debuffers Porque evidentemente pueden venir muy pero que muy bien Pero los debuffers normalmente van a venir mejor acompañados de ciertos personajes Que esto lo comentaremos en vídeos más adelante Y tampoco os recomiendo sacar un support como Sally William Bengans es un ejemplo distinto Porque William Bengans creo que tiene mecánicas muy pero que muy poderosas Pero después de leer ya lo que hace Sally Creo que es un personaje muy dedicado a lo que es soportear 100% Y hacer en cierto modo showcases O sea es un buffer espectacular Pero si no tienes un DPS principal Creo que no le vas a sacar todo el potencial que tiene Sally Así que no os recomendaría sacar a Sally No os recomendaría sacar debuffers Y esto es algo que ya es personal pero os lo podéis tomar como vosotros queráis Tampoco os recomiendo empezar con tanques ¿Por qué? Porque el juego te va a obligar a subirte un tanque Que es nada más y nada menos que el hasta SR Así que si sacáis un tanque Yo creo en cierto modo que vais a estar un poco puteados Yo prefiero y yo os recomiendo que saquéis personajes DPS ¿Cuáles son los personajes DPS que están en el banner del tutorial? Pues única y exclusivamente tenemos Tenemos a Jack y tenemos a Leopold Estos dos personajes son súper súper decentes Y si los sacáis con su carta De verdad que vais a ir súper súper sobrados ¿Significa esto que no puedo empezar si saco a Nozzle? ¿Significa esto que no puedo empezar si saco a Charlotte o a Rill? No, ni muchísimo menos Podéis empezar Podéis darle caña de esa forma Esta es simplemente mi recomendación Cada uno que haga lo que quiera Como siempre he dicho Así que directamente volvemos a la japonesa Y empezamos con las tiradillas ¿Cómo funciona el multi del reroll? Muy pero que muy sencillo Vamos a tener un ticket El cual nos va a poder permitir Tirar un total de 20 multis Estos 20 multis Si o si van a tener garantizado Un personaje SSR Mínimo un personaje SSR ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros vamos a tirar esta tirada Siempre el primer personaje Será un SSR Que en este caso me ha salido Mars Precisamente un tanque Que es lo que os estaba diciendo yo Que no había que sacar Vaya Ah no, no es Mars Es el 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 Locus Locus Lotus Siempre me equivoco con el nombre de este tío Pero bueno Un debuffer Este no está de todo mal De verdad Es un personaje que era SR En la versión En la versión beta Y el personaje era buenísimo En su versión SR En su versión SSR Es evidentemente mejor Vaya Pero hemos sacado Única y exclusivamente Un SSR Honestamente Yo No me quedo con esto Yo no me quedo contento ¿Qué es lo que pasa? El sistema de reroll De este juego Es muy pero que muy interesante Y es que Te va a poder permitir Guardarte el multi Que tú quieras De cara A seguir sumoneando Insisto Tú tienes 20 multis Vas a poder tirar 20 multis Y si tú tiras el multi 6 Y por lo que sea En el multi 6 Te salen 4 SSR Pues te guardas ese multi Y sigues tirando Por si en algún momento Te salen 5 Que puede ocurrir Es bastante improbable Pero ahí está Puede ocurrir Y evidentemente Mira Aquí tenemos a Leo Puede ocurrir Y es algo que Que bueno Que agotéis las posibilidades Tirad siempre los 20 multis Vaya Así que una vez Tiremos los 20 multis Ahí ya decidimos Con que multi Nos vamos a quedar Vaya En este caso Prefiero a Leopold Por encima de Básicamente de De Locus En este caso Yo como os he mencionado Prefiero a atacantes Así que voy a cambiar mi multi Y me voy a quedar De momento con Leopold Pero ya os digo yo Que no voy a aceptar Ningún reroll Que no sea de mínimo Dos SSRs Mínimo Evidentemente Si salen más Mejor que mejor Pero mínimo Me voy a quedar Con dos SSRs Con lo cual Vamos a seguir tirando Hasta que esto ocurra Aquí tenemos a William Un personaje muy pero que muy bueno De verdad Por mucho que sea support En este caso Si que haría la excepción Es un muy pero que muy buen personaje Ya os digo yo Y lo que os digo yo Vamos a estar esquipeando Absolutamente todo Ahí tenemos dos SSRs Perfecto Ya este multi Si o si me lo voy a quedar A ver si tenemos suerte Bueno Jack Perfecto Muy bien Muy pero que muy bien Tenemos a Jack Ojalá me salga la carta de Jack Ojalá me salga la carta de Jack A ver si tenemos suerte Va Vamos a ver si nos sacamos La carta de Jack O otro SSR Que puede ocurrir Otro personaje SSR También sería bastante bonito La verdad Ojo de la noche blanca Vale Nada Ojo Vale Nuestro querido Cross Carta SR De Magna Carta R Ojo cuidado Nada Esto es un R Como una casa Aquí tenemos a Si está a Lily Y yo creo que esto va a ser la carta Aquí tenemos la carta Dame la de Jack A la carta de Rades En cualquier caso Nos vamos a quedar con este multi ya Evidentemente Son dos SSRs Por encima de Un SSR evidentemente Y encima Es un atacante Así que perfecto Cambiamos el multi Y este es el que nos vamos a quedar de momento Y seguimos tirando Nos quedan un total de 16 Multis más Pues bueno Que tenéis que hacer En el caso de que tiréis estos 20 multis Y no quedéis No quedéis contentos o contentas Con lo que sería Mira aquí tenemos a Reel No me había salido aún el Reel No me había salido aún el Reel Que tenéis que hacer En el caso de que tiréis estos 20 multis Y no salgáis contentos o contentas De lo que serían las tiradas Pues bueno Muy pero que muy sencillo Vais al botón de ajustes Es súper súper rápido Vais al botón de ajustes Y literalmente podéis borrar la cuenta Borráis la cuenta Y empezáis otra vez Lo que os recomiendo evidentemente Es que al iniciar vuestra cuenta No vinculéis un correo directamente Primero Esperad A intentar sacar una cuenta decente O sea No malgastéis vuestro correo Por así decir Vaya Así que Ya os digo Es simplemente mi recomendación Podéis empezar directamente Con la primera cuenta que saquéis Pero si queréis intentar sacar Los máximos SSRs posibles Pues eso No vinculéis vuestra cuenta Vaya No vinculéis vuestra cuenta Y lo único que tendríamos que hacer Sería borrar la cuenta Repetir el combate del tutorial Ojo Fake out Por narices Ahí está El primero era fake out Dos SSRs más Vamos a ver si tenemos suerte esta vez Vale Tenemos a Leo Otro atacante A ver si tenemos la carta de Leo Sería bastante bonito La verdad Sería bastante, bastante bonito SR Ay Otra vez la carta de Raves Pero que pasa con este juego Me quedo con Me quedo con Jack Por encima de Leo Me quedo con Jack Por encima de Leo Me quedo bastante con Jack Por encima de Leo La cosa es que me gustaría Explicaros exactamente Cuál es el sistema De tal Así que lo que quiero hacer Mira aquí tenemos a Raves Hablando de Raves Lo tenemos por aquí Vamos a ver si puedo salir Correcto Y aquí lo que tendríamos que hacer Sería elegir Con qué multi Nos queremos quedar Si por lo que sea Queremos salir Antes de las tiradillas ¿Puedo salir? Sí, sí que puedo salir Vale, perfecto Importante Como os estaba mencionando Si por lo que sea No quedamos de acuerdo Con los multis que hemos tirado Lo único que tenemos que hacer Es venir aquí Nos vamos al botón de ajustes Nos vamos abajo del todo Y aquí El botón rojo Que estáis viendo por aquí Es el de eliminar cuenta Le dais a eliminar cuenta Y repetís el tutorial Y volvéis a hacerlo Tenéis otra vez Los 20 multis Y tenéis otra vez La oportunidad de sacar Una cuenta Más poderosa Pero bueno Lo más importante Es que después de tirar Esos 20 multis Elijáis el multi que queráis Pero también tenemos por aquí Otros 3 multis ¿Qué es lo que os recomiendo Hacer con estos 3 multis? Evidentemente Insisto Como siempre Podéis hacer lo que queráis Cada uno puede hacer Lo que quiera con sus multis Y puede decidir Dónde tirarlos De hecho Vais a tener más multis Lo que pasa es que Como yo entiendo Que no he terminado Parte del tutorial Me faltan cosas por recoger Debería Creo que deberían dar Al menos uno más Vaya Pero bueno ¿Qué es lo que os recomiendo hacer? Tirar al banner Seasonal Estos serían los personajes Más interesantes A los cuales podéis tirar Y pues bueno Yo creo que Sería la mejor idea ¿Cuál es el mejor target de aquí? En mi opinión Yami Para mí Yami Este personaje Es una auténtica bestia Y precisamente Combinado con uno de los personajes Que he sacado en el tutorial Que en este caso sería Jack Pues sería una auténtica Barbaridad de combo Así que ya os digo Yami Una muy 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 buena alternativa Para sacar en este banner ¿Qué podéis hacer? Tirar estos tres multis A ver si tenéis suerte Y a ver si podéis sacar Estos personajes Vaya Pero eso Lo vais a ver En otro videito Así que ya sabéis Espero que os haya gustado mucho El videito Si ha sido así No os olvidéis De darle un pedazo De like Muchas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao chao Adiós 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 Adiós